si hay una hora excelente bueno ahorita vamos a programar un driver de ACLEDs por medio de un smartphone con la aplicación Android ahorita lo que tenemos que hacer bueno es bajar la aplicación de este muy fácil acercamos el teléfono leemos Basic Format y vamos a ver prácticamente que está que está escrito en el en el driver ahorita está en 0003 0002 que es 900 mA de hecho lo prendemos y nos suelta 900 mA de la misma forma para programar vamos a escribir y vamos a escribir a 300 mA 01 00 02 acercamos el teléfono y escribimos Write Successful vale regreso prendemos nos tiene que estar bajando la corriente a 300 mA pues este es un driver programable de ACLEDs gracias y con cada día atrás gracias gracias por ver el video